En un ambiente de alegría y un espacio paradisíaco, la empresa Yakao entregó más de 17.5 millones de pesos como incentivos orgánicos a productores de cacao en Yamasá y sus zonas aledañas. Mi nombre es Wilder Niñao y Leandro, yo soy director ejecutivo de la fundación. El día de hoy estamos en una actividad de entrega de incentivos como premio para que los productores puedan hacer sus labores culturales. Es una actividad que lo realiza cada año la organización Fundopo y la exportadora Yakao. Estamos en la zona de los Caimitos, en Yamasá. En esta actividad estamos entregando los incentivos orgánicos que le corresponden a los productores de la cosecha 2022-2023 y el premio a finca por parte de Fundopo. Esto asciende a un total entre Fundopo y Pronatec, Yakao, a 17.5 millones estamos entregando en toda la zona cacautera. En la zona de Yamasá unos 6 millones de pesos aproximadamente se van a estar entregando en el día de hoy y mañana. Mi nombre es Kilian Moser, gerente de Yakao. Estamos aquí en Los Caimitos, en la repartición de incentivos orgánicos y de comercio justo, que lo hacemos junto a nuestra organización aliada, la fundación Fundopo, de pequeños productores. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente repartiendo estos incentivos como lo hemos hecho los últimos 20 años y esperemos que sean muchos años más que podamos repartir estos incentivos de comercio justo al pequeño productor. Los productores de cacao expresaron la satisfacción de pertenecer a dicha organización. Me siento alegre, contento y feliz de recibir este incentivo que es inesperable, no lo estábamos esperando. Ayer fue que yo me di cuenta, pero le damos gracias a la fundación. Muy bien, muy bien, agradecido. Realmente nos sentimos bien satisfechos porque ya esto es una costumbre de esta empresa. A final de año nosotros recibimos estos beneficios que realmente no es de mucha bienestar para seguir trabajando, para seguir motivados a seguir produciendo de la manera que nos exige la compañía y la fundación. Yo soy un productor de cacao, me siento bien con esta compañía. Siempre a uno lo toman en cuenta y hasta ahora me siento bien. Los representantes de la empresa y a cabo le exhortan a todos los productores que aún no son parte de dicha empresa unirse a esta familia progresista. Para Telenoticias, Starly Mateo Félix.